Los cuerpos de tres personas fueron localizados esta mañana en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. El primer hecho se registró en la colonia El Mante, en Zapopan. Localizaron un hombre de 45 años de edad, muerto boca abajo, manetado y con huellas de tortura. Un reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre un bulto embolsado al cual se le apreciaba una mano. El hallazgo fue en las calles Cerro Azul y Coatzacoalcos, en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque. En las calles Galeana y Libertad, en la colonia Los maestros del salto, se localizó el cuerpo de un joven de 25 años victimado a balazos. Por los indicios habría sido asesinado en otro punto y abandonado en el sitio.